Decepcionada, la dirigente y fundadora del movimiento de afirmación social Rosa Olivera González decidió renunciar a esa agrupación política por evidentes actos de corrupción dentro de la organización. Esta renuncia ha sido tramitada de manera formal ante el MAS. Eber Simón Estrella Izarra, en su condición de presidente del Comité Regional del MAS, ha recibido la carta de Olivera, que aseguró que en el MAS no hay voluntad de cambio, por el contrario, solo hay un enquistamiento de un grupo que maneja el gobierno, como mejor les parece. Olivera González se aleja del MAS, pero no de la política. Se sabe que ha recibido propuestas para integrar la lista congresal de otros partidos políticos. La hoy exmilitante del MAS ha tenido siempre participación activa en la política desde sus años en la Universidad Nacional de Cajamarca y, por supuesto, aseguró que seguirá en actividad. Yo voy a ir con una fuerza que se identifique con el pueblo, que esté con los más necesitados y más aún que se identifique con las luchas sociales. No, no tengo ningún problema.